Bueno, yo voy a ser breve. Buenas tardes. Para mí es un gusto. Yo le felicito a Gustavo de haber hecho este encuentro. Yo voy a decir que de las cosas que yo me comprometí en la embajada cuando fui de embajador, el tema armenia puede ser que es el tema que le puedo decir hemos cumplido. Porque mi última cena antes de irme fue con la comunidad armenia, que tuvimos un lindo encuentro allá y que yo les conté que había tenido un diálogo con el Papa respecto de que él tenía un sueño, que era que el 24 de abril del 2015 rezara una ceremonia, una misa en la frontera turco-armenia. Que para eso él viajó a Turquía cuando se tenía que entrevistar con el patriarca de Constantinopla y lamentablemente Erdogan miró para otro lado cuando él le planteó el tema. Y ahí vino que el Papa tomó la decisión de rezar la misa el 12 de abril del 2015, el año pasado, en Roma, y que ahí tuve el gusto de recibir a esa gran comunidad de argentinos de origen armenio y que los pudimos recibir como merecían y que gracias a Marcelo Sánchez Orondo, que yo no sabía que iba a estar acá, que de paso fue mi gran apoyo como embajador argentino, me prestó lo que nunca antes me había prestado ni después me prestó, pero fue para recibir a los argentinos de origen armenio el lugar más lindo que hay en el Vaticano, que es la Academia de Ciencias Pontificias. Es el lugar donde estuvimos compartiendo un momento de esos que no se borrarán nunca en la vida y era el día anterior a que el Papa diera la misa. Y que realmente fue de mucha emoción. Y la verdad que después cuando tuve la oportunidad de que me invitaran para ir a Armenia, cuando el Papa iba propiamente a Armenia, ahí lo veo a Carlitos Potiquián con quien compartimos el viaje, de poder conversar con Francisco cuando volví para Roma, de Armenia, y yo les voy a decir una cosa que me gustaría que nos quede a nosotros. Yo creo que es irreversible que se va a resolver el tema Armenia-Turquía, de eso no tengo ninguna duda, como dice Gustavo, se va cayendo solo el muro de Turquía, ¿no? Y como los argentinos de origen armenio, todos tenemos una historia, porque todos venimos de los barcos, sabemos de cuál es la historia, acá me ha regalado este No Me Olvides. Quiero decirles que hoy tenemos un compromiso en la Argentina, que es los armenios de ayer, me dijo el Papa, son los sirios de hoy. Y entonces tengamos la generosidad, trabajemos juntos, para que se puedan concretar en la llegada de estos 3.000 sirios a la Argentina, porque ya empezaron a poner palos en la rueda. Particularmente yo, que soy de origen justicialista, he tenido el disgusto de tener que salir a debatir públicamente con el presidente del bloque de senadores justicialistas, que empezó a hablar de que no había que traer los 3.000 sirios. Yo les pido a los armenios, así, que nos ayuden a los argentinos de origen armenio, porque los sirios de hoy, como me dijo el Papa, son los armenios de ayer. Eso nada más. Gracias.